En este vídeo os voy a enseñar el análisis de aceite virgen del aceite del fabricante total, en concreto el modelo INEO RCP 5W30. Este modelo de aceite se caracteriza por ser un modelo de aceite muy especial, ya que el grupo Stellantis ha empezado a utilizar este tipo de aceite, el total INEO RCP 5W30, en vez de utilizar los 0W20 y los 0W30 en diferentes motores, los 1200 PureTech y los 1500 HDI. El aceite cumple con las normas internacionales ASEA C3 y API SN Plus. También está homologado con las normas de los fabricantes Stellantis FPW9.55535-03 y también la norma del fabricante PSA B712290. En este vídeo me voy a centrar exclusivamente, solo y únicamente, en ver el resultado de análisis de aceite virgen. Arriba a la derecha te voy a dejar el primer vídeo que he realizado yo de este modelo de aceite, donde comprobaba un lote de venta aquí en el mercado español, y por lo tanto hay ya bastante información de este modelo de aceite. Así que vamos a ir directamente al grano con el análisis de aceite virgen. Como siempre empezaré por el cuadro de los aditivos. Tenemos fósforo 767, zinc 910, calcio 1229, magnesio 11, boro 73. A continuación vamos a ver el cuadro de los aditivos sodio, potasio y silicio. Tenemos sodio una parte por millón, potasio cero partes por millón, y silicón silicio tres partes por millón, lo que son aditivos antiespomantes. A continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite. Tenemos viscosidad cinemática a 40 grados, 69,3 centistoques. Viscosidad cinemática a 100 grados, 11,4 centistoques. La acidez TAM, 1,91. El TVN, la reserva alcalina, 8,9. Medido mediante el método de aceite virgen, D28,96. Oxidación 8 y nitración 6. Bien, voy a hacer un resumen de este modelo de aceite. Por un lado me gustaría empezar primero con el paquete de aditivos. Tenemos el ZDDP estándar para un aceite de ese tipo, ACH3. Ahí no vemos ningún tipo de sorpresa. El paquete detergente y neutralizante vemos que está compuesto solo y únicamente por calcio, alrededor de 1,200 partes, lo cual es un valor extremadamente bajo para un valor de reserva alcalina TVN de 8,9. Esto automáticamente nos está dando pistas de que en este modelo de aceite hay otro tipo de aditivos no visibles que elevan esta reserva alcalina TVN, solo y únicamente con 1,300 partes o 1,200 partes de calcio. Es poco raro y poco probable de que se obtenga un valor de TVN tan elevado de 8,9. Vemos de que el uso de boro es relativamente bajo. Probablemente se trata de un aditivo dispersante, ya que en esa cantidad tan baja no es muy elevado y por lo tanto no creo que en una cantidad tan baja puede realizar una función anti-desgaste o de modificador de fricción. En cuanto al tan, 1,91 lo que es la acidez es lógico ver un valor relativamente bajo ya que el propio aceite no va cargado en exceso con aditivos y por lo tanto tenemos casi con toda certeza la probabilidad de que este modelo de aceite tenga una ceniza muy baja. Básicamente con ese valor de calcio tan bajo sin el uso de magnesio casi seguro de que este aceite tendrá muy poca ceniza sulfatada. En cuanto a la aprobación API SN Plus sin el uso de magnesio también es un poco sorprendente pero quizá es completamente normal dado que se ha reducido el uso de calcio. Por lo tanto con esto probablemente es suficiente para obtener el API SN Plus. Ciertos vehículos de baja cilindrada motores turbo pueden sufrir del efecto LSPI que es un pre-encendido a baja velocidad que sufren ciertos motores. Dado que este aceite está destinado para ser utilizado en vehículo 1200 PureTech pues es lógico que el fabricante haya reducido el uso de calcio adaptando este modelo de aceite a estos motores turbo gasolina de baja cilindrada. Bien en cuanto a las viscosidades de este modelo de aceite vemos de que hay cierta discrepancia con lo que es la ficha técnica y lo que se ha medido digamos por parte del laboratorio. A 100 grados no hay una diferencia muy grande si hay una diferencia ligera pero quizá la mayor diferencia es a 40 grados entre lo que es la propia ficha técnica y lo que ha medido el laboratorio. Si recuerdas yo en el anterior vídeo informé en el apartado número 9 de la ficha de seguridad de que el propio fabricante está declarando una viscosidad cinemática a 40 grados entre 58,5 a 71,5. Por lo tanto el propio fabricante en la propia ficha de seguridad está informando de un amplio rango de viscosidad y no se moja en decir cuánto es exactamente la propia viscosidad. Próximamente voy a realizar un vídeo del modelo 5W30ECS del fabricante Total que es un aceite con acea Z2 y este modelo de aceite tenemos información de que en función de la fábrica donde está producido este modelo de aceite puede variar la propia viscosidad tanto a 40 como a 100 grados. Esto ya se ha visto, ya se ha medido por parte de laboratorios y efectivamente los modelos de aceite fabricados por total en función del país pueden variar de viscosidad. Por lo tanto en este caso con este modelo de aceite el Total Ineo RCP 5W30 no me va a extrañar de que se puede producir algo muy parecido. Bien, este análisis es de un país del este de Europa y por lo tanto es de suponer de que este modelo de aceite provenga de una fábrica de Europa Central, este de Europa. Desconozco dónde están todas las fábricas de Total supongo que en España y en Francia pero puede haber más países donde también están fabricando sus aceites y el lote que yo he medido en su momento es un lote de procedencia española todo esto lo iré estudiando más a fondo con otros modelos de aceite de este fabricante Total y vamos a ir comprobando todo esto Realmente muchos fabricantes por debajo de la propia ficha técnica escriben de que estos valores que se están mostrando en propia ficha técnica son valores que pueden variar por lo tanto no son verdad absoluta de ahí que los propios lotes de producción los propios laboratorios la forma que tienen cada uno de medir siempre puede haber un margen ligero entre lo que es una ficha técnica y lo que es el propio análisis de aceite virgen En cuanto a los valores de oxidación y nitración son valores completamente normales oxidación 8 es un valor tirando en la parte baja se puede deducir de que no hay aditivos que elevan esta oxidación y tampoco ésteres que pueden elevar este valor y el valor de nitración de 6 es un valor intermedio sin ser el más bajo ni tampoco el más elevado ahí no tenemos ningún tipo de sorpresa llama la atención el punto de inflamación que es un valor de 254 grados si bien no es el valor más alto medido supongo pero tampoco es el valor más bajo por norma general un aceite suele tener alrededor de 230 240 y en ese caso han medido 254 por lo tanto quizás delata de que el propio fabricante haya utilizado aceite base muy fuerte y eso tiene una explicación si recuerdas yo ya te he informado de que cuando se hace uso de aceite base muy fuerte con presencia de hollín el desgaste es menor y por lo tanto dado que este aceite está destinado a motores que sufren de alto desgaste sobre todo los 1500 HDI que sufren de un alto desgaste de una cadena de distribución que está situada en la parte alta de la culata justamente la cadena que une los dos árboles de levas es de entender de que este fabricante haya formulado un aceite de aceite base muy fuerte para poder paliar este tímido efecto del hollín yo juego con cierta ventaja ya que ya tengo una muestra de aceite de estas mecánicas 1500 HDI y he realizado la prueba de caída de gota he visto este aceite en el viscosímetro he visto el impacto que me está dejando y puedo deducir de que se trata de una muestra cargadísima cargadísima de hollín por lo tanto son motores que van a trabajar con una tasa muy elevada de hollín y no me extraña en absoluto de que el fabricante ha empleado un aceite base mega fuerte para poder paliar este tímido desgaste que está ocasionando el hollín próximamente voy a mostrar estas pruebas de viscosidad estas pruebas de caída de gota de esta mecánica 1500 HDI y ya os puedo adelantar de que esto me parece un cubo de basura no me parece nada normal ver una muestra de aceite con relativamente pocos kilómetros buen perfil de uso no muchas horas tener semejante cantidad de hollín para mí automáticamente viendo esta muestra de este usuario con este perfil relativamente bueno no me va a extrañar ver que estos motores se están comiendo se están merendando la propia cadena de distribución y por lo tanto esa actuación de la marca de cambiar el modelo de aceite me parece concretamente muy acertada para poder paliar estos desgastes de esta cadena de distribución comenta en los comentarios que te ha parecido este análisis de aceite virgen quizá muchos usuarios estaban esperando el uso de una alta cantidad de molibdeno como ya hemos visto cierto fabricante con sus respectivos modelos de aceite donde van destinados a motores muy delicados con el desgaste de la cadena de distribución como pueden ser los motores del fabricante Jaguar y Land Rover los famosos motores 2000 Ingenium sufren de un alto desgaste de cadena de distribución y en este canal se probó el aceite de Castrol que es un 0W30 con la norma C2 que está destinado exclusivamente a estos fabricantes con sus normas respectivas de estos motores 2000 Ingenium hemos visto de que el fabricante Castrol ha reformulado este modelo de aceite y lo ha cargado hasta las cejas de molibdeno alrededor de 900 partes por millón de molibdeno por lo tanto sabemos de que el desgaste se puede paliar de dos formas una utilizando aceite base muy fuerte muy fuerte repito con un digamos uso de plástico muy bajo buscando esta viscosidad natural del aceite base para poder paliar ese desgaste o bien cargando con una altísima cantidad de molibdeno bien el fabricante total ha optado por la versión de aceite base muy muy fuerte y no cargar con molibdeno no me va a extrañar de que hayan empleado cierto tipo de aditivos no visibles en este análisis de aceite virgen todo esto es muy fácil de decir pero realmente un análisis de aceite virgen no puede verlo todo 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 nos estamos dando cuenta de que existen ciertos tipos de aditivos y formulaciones donde los fabricantes están empleando para reducir el desgaste y no me va a extrañar de que aquí en ese modelo de aceite haya cosas que no se pueden detectar y no se pueden ver en un análisis de aceite virgen como siempre he dicho hay que poner los aceites en los motores y juzgarlos en base a los resultados que están dando en base a un análisis de aceite virgen es preferible no tomar ningún tipo de decisiones ya que te puede llevar a una mala conclusión por lo tanto aceite puesto en el motor y juzgado en base a la vida real en base a estos resultados que queremos ver de cómo se está comportando este modelo de aceite sin más no tengo nada más que añadir gracias por ver el vídeo hasta el final que tengan un muy buen día hasta la próxima lo que sea lo que sea lo que sea